bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a eric ramírez hola mis hermanos y hermanas en nombre de cristo jesús el señor y de maría santísima nuestra madre se vano en cristo eric ramírez una vez más en este espacio hoy quiero hablarte junto a mi hermano efrén mora también trabajando de la mano conmigo para poder llevarle a todos ustedes este programa esta entrega más y en estos momentos pues un programa diferente un programa para reflexionar un programa para entrar un poquito en lo que es el momento actual nacional e internacional con lo que acontece no sólo en el ámbito religioso sino también familiar social político entre otras cosas que quisiera abordar con todos ustedes de esta manera puedo hoy muy bien en el nombre de jesús decirle a todos ustedes que saquemos vamos a sacar muy buen provecho de estas reflexiones que voy a tocar con todos ustedes y que espero también ustedes en sus lugares puedan reflexionar y tener sus propias conclusiones no sólo personales sino también ahí dialogarlas con la persona que van a disfrutar y van a escuchar este programa una vez más reflexivo digo fuera de lo que el estudio san juan pablo segundo del canal la voz de maría el canal que conduce a cristo donde este programa se realiza pero eventualmente me gusta también salirme y tener programa como éste para entonces interactuar un poquito más directo con el público con el público que me escribe que me sugiere que me habla y que me toca algunos temas y yo digo bueno lo voy a hacer entonces de manera reflexiva y lo voy a hacer fuera de el canal la voz de maría pero aún así desde el canal la voz de maría una vez más nosotros ya estamos en el aire este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 809 276 1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809 583 0028 almacén peña peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 7924 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809 573 7999 delivery disponible gratis y porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809 242 4142 y 809 241 4142 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809 570 7817 y 809 970 5201 puede seguir a eric ramírez en sus redes sociales instagram con hashtag ramírez rt twitter arroba eric ramírez rt dale a me gusta su página de facebook punto com slash eric ramírez también suscríbete a su página web eric ramírez rt punto com y canal de youtube punto com slash eric ramírez escríbelo a su email ericramírez rt arroba gmail punto com o whatsapp 809 299 8338 bien después de esta pausa como ya les dije al principio de este programa introductivo decía que íbamos a tocar algunos temas de lo que está sucediendo en el ámbito nacional e internacional por así decirlo a nivel mundial y el primer tema que quisiera que reflexionemos usted y yo que me acompañe esta reflexión que usted también piense que usted también analice tenemos que tener mucha cautela y pedir al espíritu santo que en estos tiempos que estamos viviendo pues nos ayude a interiorizarnos a compenetrarnos a buscar muy dentro de nosotros aquellas cosas aquellas realidades aquellas áreas que necesitamos seguir descubriendo redescubriendo a través precisamente del espíritu santo de dios es una persona inquieta una persona que analiza una persona que piensa una persona que a veces se desvela no le gusta mucho desvelarse porque me gusta ver descansar reparar las energías para el día a día pero cuando me toca pues pienso y dejo que el espíritu santo pues calen en lo más profundo de mi vida fíjate que el espíritu santo es el que coloca los pensamientos positivos los pensamientos de sabiduría cuando sabemos que dios habla cuando realmente nosotros entendemos que lo que estamos sintiendo percibiendo escuchando precisamente es algo que nos trae como consecuencia paz y también nos hace entender si andamos bien o andamos mal y en este sentido pues como ya le he dicho voy a tocar unos cinco temitas pues déjame ver si seis temas en particular vamos a reflexionar en base a seis puntos en en particular y el primero es la pandemia fíjate esta pandemia del COVID-19 este virus que se ha generado ya hace casi dos años y que está abordando todavía muchas familias está abordando todavía muchos países donde todavía no había llegado ha causado estrago ha causado luto desesperación ha causado depresión ha destruido ya muchas familias bueno y sobre todo también vemos la manifestación de este virus como lamentablemente ha acabado con los envejecientes más que nada la pandemia ha terminado la vida de muchos de nuestros envejecientes fíjate que el alto porcentaje de mortandad que ha tenido la pandemia del COVID-19 ha sido hacia las personas de mayor edad ya meses 50 60 70 años y siguiente pero también aquellas personas que han tenido un historial médico que se han ha sido hipertenso que han tenido por problemas pulmonares que han tenido situaciones cardiovasculares yo no soy médico pero si entiendo que lo que ha acontecido como muerte en la vida de muchos ha sido porque han tenido un historial pasado un cuadro pasado y también una salud muy delicada en la actualidad y este virus que principalmente aborda ataca los pulmones por eso ustedes ven que la persona cuando entra ya en un estado crítico entonces entubada para ayudar a través de las máquinas a respirar la pandemia esta pandemia sin lugar a duda ha tenido muchas cosas lamentables muchas situaciones muy feas y soy de lo que todavía mantengo y retengo a nombre propio de que ha sido un virus provocado inventado creado que triste verdad y es coincidido porque lo dije al principio en el primer programa que yo hice cuando comenzó esta pandemia este virus que lo hice precisamente en un lugar un espacio como este para reflexionar no podíamos ir al canal a grabar no podíamos salir mucho incluso la pandemia ejerció un dominio más fuerte psicológicamente hablando que el virus como tal fíjate que la pandemia comenzó con un trauma psicológico muy fuerte y este trauma psicológico ha ido desapareciendo porque nos fuimos los seres humanos los sobrevivientes los sobrevivientes nos hemos ido como acostumbrando al virus pero al principio recuerda no podíamos entrar con los zapatos que llevábamos puesto en la calle si íbamos al supermercado teníamos que desinfectar todo porque supuestamente el virus estaba ahí si tocábamos la puerta el manudo de la puerta para entrar bueno toda esta situación psicológica muy fuerte las personas podríamos llegar a la casa y teníamos que primero bañarnos y cambiarnos de ropa bueno la pandemia nos hizo más higiénico porque todavía eso se sigue practicando no tan al extremo porque estoy entendiendo que llegamos a un extremo psicológico muy grande de de poder nosotros incluso alejarnos aún más de nuestros seres queridos en lugar de acercarnos nos estábamos alejando nos hemos alejado de nuestros seres queridos la pandemia entonces causa un trauma psicológico que vuelvo y digo ya nos hemos ido acostumbrando al virus eso fue malo ha sido malo porque entonces el acostumbrarnos tanto el virus el soltar un poquito la parte psicológica que ejerció el virus cuando comenzó hace que nosotros ahora estemos tan descuidado nos estemos quitando la mascarilla no estemos guardando el distanciamiento social no estemos tampoco guardando lo que es un criterio de salud personal para entonces cuidar aquel que vive conmigo fíjate que la pandemia ha acabado con la vida decía de nuestros envejecientes pero que estos envejecientes no son ni eran ni serán los que salen a las calles sino los jóvenes que salen a la calle hoy en todo caso también aquellos con quienes viven nuestros envejecientes que tenemos que salir a trabajar le llevamos el virus a la casa a los envejecientes y son ellos los que lastimosamente pues han perdido más la vida que otros que de menos edad de mejor salud han podido sobrevivir entonces la pandemia del kobe 19 ha venido en un momento de la humanidad muy fuerte pero no podemos también tampoco quitarle crédito a que esto está aconteciendo porque es bíblico enfermedades incurables vendrán enfermedades el señor jesús profetizó estas enfermedades el apocalipsis ni se diga pero jesucristo el señor habló precisamente hablando de estas enfermedades lástima que cuando una enfermedad se presenta vamos a decir involuntariamente nuestro cuerpo bueno tratamos de que el médico la medicina del trabajo pero cuando es un virus como éste que ha sido creado en un laboratorio por científicos diabólicos satánicos enemigos de la humanidad enemigos de nuestros envejecientes sobre todo entonces causa más daño todavía si dios lo ha permitido ha sido la voluntad de dios claro dios lo ha permitido pero qué pena decir que al ser inventado por el hombre para dañar destruir y matar al hombre hace más daño todavía vendrán guerra y rumores de guerra yo creo que los países a nivel mundial no quieren guerras y como no quieren guerra aunque están preparados con bombas nucleares con misiles nucleares etcétera con armamento armamento nuclear bueno con un equipo infrahumano totalmente avanzado pero no quieren guerras cuál es la mejor guerra que se está desatando y se ha venido desatando en la humanidad en el mundo entero durante décadas el aborto una de las de las guerras silenciosas pero que ha tenido mucho auge a nivel mundial y sobre todo aceptación y no aceptación aún así son tanto los niños y las niñas que han matado muchas madres y todavía se le puede llamar madres porque han sido madres pero el aborto ha sido una guerra silenciosa que ha matado a millones de niños entonces como ha matado millones de niños ahora ha venido este virus a matar millones de ancianos lo que nos da a entender que la pandemia podría ser podría ser lo que tal vez podríamos yo puedo yo decir quiere limpiar la humanidad matamos los niños que son los futuros sacerdotes arquitectos médicos etcétera entonces matamos también los inútiles los inservibles lo que ya no sirven para nada si yo no lo digo así por mi propia cuenta no es que los que nos están dando entender porque yo amo respeto a los abuelitos ellos realmente bueno yo fui criado por una de mis abuelas así que el amor que tengo a mi abuela en paz descanse y a mi abuela que está viva todavía ismenia en la capital pues es un amor y un respeto muy grande pero hay gente diabólica satánica que quiere destruir y limpiar la humanidad entonces el viejito es un estorbo y hay que quitarlo del medio la pandemia entonces la pandemia repito inventada por el hombre usted dirá y él tiene razón bueno hay científicos ya que acreditan lo que yo estoy diciendo hay médicos no sólo la iglesia bueno la iglesia no no se ha pronunciado tanto abiertamente tal vez para evitar controversia y demás pero algunos por ahí privadamente personalmente a título propio si hemos podido decir dentro de la iglesia y lo que estamos en los medios de comunicación católicos hemos podido decir lo que ha sido la pandemia y no tenemos miedo de decirlo porque realmente ya ha sido acreditado por científicos también que han dicho esto no fue sólo del murciélago sino que también ha sido una maniobra del hombre y también tengo que decir agregar que la pandemia no sólo ha sido creada para matar sino también para negociar ahora hay que tener la vacuna esa vacuna llega a nuestro país república dominicana de una forma gratuita pero no cree usted que el gobierno tuvo que pagar entonces también es un negocio la pandemia del kobe 19 primera reflexión que quiero abordar con todos ustedes continuamos con la segunda reflexión puede seguir a eric ramírez en sus redes sociales instagram con hashtag ramírez rd twitter arroba eric ramírez rd dale a me gusta su página de facebook puntocom slash eric ramírez también suscríbete a su página web eric ramírez rd puntocom y canal de youtube puntocom slash eric ramírez escríbela su email eric ramírez rd arroba gmail puntocom o whatsapp 809 299 8338 este programa analizando algunos tópicos de lo que es la realidad actual de nuestra sociedad este mundo que estamos viviendo nosotros los seres humanos y los sobrevivientes que somos sobrevivientes fíjate el segundo tema que quisiera que tratemos usted y yo usted piense también analice saque sus propias conclusiones los famosos testeos y qué es eso bueno yo hace poco tuve que preguntar y qué era eso porque yo como que no estoy muy actualizado en muchas cosas y de hecho no me interesa actualizarme muchas cosas porque si me cargo mucho no se me vacío de lo más importante no me puedo llenar de muchas cosas que para mí son pasajeras o momentáneas son mundanas cuando entonces me puedo vaciar de lo más importante que es dios en mi vida que su presencia su gracia su bendición que para mí es lo que cuenta y es saber que bueno el que tiene que estar atento a su propia vida soy yo y luego entonces las demás y los demás porque como dice una canción las demás y los demás son los demás y las demás bendito sea el señor los famosos testeo es una manera de decir la irresponsabilidad de no sólo de los jóvenes porque atacamos nuestros jóvenes ya yo no soy tan joven o no soy joven pero no podemos atacar nuestros jóvenes porque yo también fui joven usted también fue joven entonces ahora creemos como que aquellos son los peores no usted también tuvo su libre albedrío pero sí quiero llamar la atención a lo que es el comportamiento o podría decir la irresponsabilidad de algunos de nuestros muchachos y muchachas también adultos adultos que se comportan de una manera como que nada le importa mientras los gobiernos y hablo en particular nuestro gobierno nuestras entidades políticas los funcionarios llámese el presidente o también el ministerio de salud nos llaman a mantener distanciamiento social mascarilla a vacunarnos a tener cuidado al toque de queda que no se respeta el toque de queda que no se respeta que lamentablemente ha sido muchos los detenidos que han querido que han tenido que pagar multas que y se han infectado tal vez no sólo en los establecimientos públicos de testeos sino también en la misma cárcel y han ido a infectar porque muchos se han infectado y son personas portadores del virus entonces han ido a infectar a los de la casa y ahí es que ha venido entonces el virus a propagarse los famosos testeos y qué pasa con esto que la gente se hace de la vista gorda que eso a mí no me va a matar que si ya no me dio no me va a dar que yo soy uno de los protagonistas que ya yo me hice inmune lástima que en estos días voy a decir así lástima que la oms la organización mundial de la salud dijo que al que no le ha dado el virus y eso no lo escuche muy muy atentamente usted porque no quiero que usted también lo haga suyo y se vuelva irresponsable pero la oms dijo que a lo que no nos ha dado el virus a la altura de donde va es porque ya nos hemos hecho inmune entonces como me he hecho inmune a mí no me ha dado que sepa yo a mí no me ha dado el virus del kobe 19 puede que yo sea inmune pero eso no quita que yo lo tenga o lo reciba y lo transmita tal vez mi sistema inmune es muy alto bueno yo soy atleta yo soy ciclista ustedes lo saben y yo mantengo una salud muy alta muy 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 equilibrada también multivitamínicos proteínas etcétera para mantener la salud no sólo para el ciclismo cuidado sino para mi vida misma para mí mismo porque el ciclismo me da salud pero yo también procuro tenerla no sólo para el ciclismo repito sino personalmente entonces como yo soy inmune entonces yo no importa yo voy tomo de la botella del otro utilizo el baby usted sabe lo que es el baby vamos a decirlo dominicanamente hablando utilizo el vape de mi amigo de mi amiga la famosa juca prohibida que lo escuché en estos días aquí en este país no sé si estoy mal repito hay temas que a mí no me interesan no me actualizo mucho el mensajero mío aquí francisco durán me entera de muchas cosas me dice muchas noticias ya milca la secretaria cuando llega escucha también algunas cosas en el autobús cuando viene del camino al trabajo y yo me entero de algunas cositas y de otras cositas ahí del listín diario donde estoy entonces yo siguiendo constantemente algunas de las noticias algunas de las noticias no todas yo la sigo en instagram y entonces el listín diario me informa algunas cositas y yo escuché en estos días que otra vez las autoridades se pronunciaron en contra de la famosa juca y dice que está en contra aquí el país de es una ley parece de la juca entonces todo esto hace que el virus siga haciendo estragos y va a seguir haciendo mucho estragos durante mucho tiempo por los famosos testeos continuamos con este programa especial dedicado a diferentes tópicos reflexiones que quiero abordar con todos ustedes en familia dar gracias a dios por medios de comunicación como estos que transmiten la palabra de dios enseñanza doctrina desde que si entre otras formas de evangelizar en estos tiempos actuales para poder sostener una plataforma como esta la voz de maría el canal que conduce a cristo es necesario entonces contar con la colaboración de hermanos y hermanas que en sus negocios en sus empresas aporta un granito de arena para poder entonces susanar deudas económicas que de una forma u otra hay que realizar hay que pagar cada mes o cada semana yo cuento con la colaboración de de la rosa instrumento musicales iluminación pro audio y taller de reparación ellos están en santiago de los caballeros en la calle de pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná usted puede llamar al 8 0 9 2 7 6 1 7 1 6 de la rosa instruments y proficinas excelencia inmuebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos en santiago república dominicana 8 0 9 5 8 3 0 0 2 8 impro oficinas almacén peña peña donde tu dinero rinde más en los locales calle duarte número 37 con el teléfono 8 0 9 5 7 3 7 9 2 4 y en la calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana 8 0 9 5 7 3 7 9 9 9 ellos tienen delibre disponible para usted a y porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más en la vega y en santiago república dominicana llamemos al 8 0 9 2 4 2 4 1 4 1 4 2 y 8 0 9 2 4 1 4 1 4 2 a y porcelana laboratorio de inventario cazabe gulmet san jose el cazabe pega culto tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la pello y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos y santiago república dominicana 8 0 9 5 7 0 7 8 17 8 0 9 7 0 5 2 0 1 agradezco infinitamente que usted ore por aquellos que son mis colaboradores mis anunciantes para que ellos puedan también prosperar económicamente y ser bendecido por dios a través de este aporte que da para que el programa hoy quiero hablar continuó en el aire hoy quiero hablarte con eric ramírez muy bien continuamos con este programa reflexivo tocando algunos temas de actualidad así tenemos una sesión nosotros también en este programa hoy quiero hablarte hablemos ahora en este tercer momento sobre el comportamiento a nivel general en nuestra población yo sé que hablo para otros países porque en vivo la voz de maría llega a muchos lugares y también como es diferido este programa hoy quiero hablarte hacia mi canal de youtube eric ramírez mis atri al que motivo a que usted pueda suscribirse compartir este programa los demás que están ahí conciertos predicas que hay bastantes reflexiones y demás etcétera pues también comparta este tema para que la gente pueda seguir pensando deje su comentario como importante y no olvide repito suscribirse a nuestro canal de youtube para seguir avanzando y creciendo en esta plataforma que llega a muchos lugares a millones de personas porque no que puedan pues desde sus lugares sacarle provecho a temas como estos el comportamiento yo escribí comportamiento de la población en general señores estoy llamando ahora en este tercer momento a cada uno de nosotros a comportarnos por favor a comportarnos de una manera madura mientras se nos llama a guardar distancia nos juntamos más pero no sólo eso sino que cuando llegamos los lugares no tenemos la responsabilidad la madurez de ponernos la famosa mascarilla que pena el comportamiento yo he estado en algunas que otras reuniones aunque me esté asfixiando con este calor que hace ahora en república dominicana yo me quedo con mi mascarilla yo no sé quién está ahí y usted dirá pero tú va a una reunión de gente que tú conoces claro pero yo no sé con quién se está juntando esa persona yo no sé si esa persona tiene el virus y como yo no lo sé no lo voy a preguntar tampoco esa persona sabe si lo tiene yo no sé si lo tengo porque usted dirá ah pero fulano no lo tiene pero si lo tiene usted entonces se lo transmite esa persona por usted no ponerse la mascarilla el comportamiento señores yo yo no sé qué pena me da esto decirlo pero yo creo que a veces suena fuerte cuidado si se ofende que esa no es la intención pero yo creo yo que he tenido animales en todo caso perros a veces perdón eh no quiero dañar a nadie porque hay gente muy que tiene unos sentimientos que bueno usted lo toca y de repente uy me insultó no no esa no es mi intención eh pero yo quisiera decir le voy a decir que hay animales que son más domables más educados más respetuosos que muchos humanos que muchos seres humanos qué pena decirlo eh señores porque usted le dice a un perro ven fulano como tú le pongas por ejemplo yo tenía un perro ahora es el más reciente llama arón se llama arón 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 y donde quiera que arón estuviera a lo arón salía corriendo aunque estuviera enamorado aunque estuviera comiendo si yo llamo a arón arón venía pero ahora usted llama la atención no conmigo no te meta el gobierno por un lado eh televisión la radio las redes sociales incansablemente yo no estoy defendiendo ni atacando al gobierno no yo estoy diciendo que el gobierno incansablemente nos ha llamado la atención y nosotros que de la vista gorda y ha tenido que tener permanentemente un toque de queda que para mí no ha tenido sentido porque porque no se ha respetado mientras el gobierno y los médicos y el ministerio de salud nos llama la atención cada quien hace con su vida lo que quiere qué pena eh hay muchos la mayoría que nos estamos comportando muy bien que vamos a los supermercados muy cuidadosamente vamos a la ferrería a la farmacia al lugar de trabajo etcétera pero hay otros que hay que decir la verdad y qué es lo que está pasando en la vida de esta gente la gente actualmente va como a un precipicio mira que la gente está muy robótica yo lo dije hace mucho tiempo eso somos robots nos levantamos en la mañana hacemos lo mismo que hacemos todos los días el mismo pie tiramos nos ponemos la misma media calcetín como dicen por ahí hacemos todo mecánicamente pero hay gente como que ya esto exagerado exagerado llega el viernes y la gente como dicen por ahí llegó el viernes y el cuerpo no el cuerpo no el cuerpo la mente el alma la gente tiene un desorden y usted ve a la gente como que nada de nada usted ve los restaurantes pues yo no entiendo cómo que un restaurante también que yo ande con alguien que supuestamente vive conmigo no tiene el cobre supuestamente está bien pero una mesa al lado de otra y mucha gente mucha gente tomando comiendo y yo decía al principio que si nos hemos vuelto más higiénico por lo menos y ahora una exageración de manita limpia de alcohol y etcétera pero señor usamos el mismo baño en un establecimiento público usamos el mismo baño el viernes está ahí el comportamiento como nos estamos comportando yo está hablando de la pandemia del cobre pero esto es para el ámbito general de la vida un comportamiento inmaduro un comportamiento yo estoy generalizando usted dirá pero él se exagera bueno es que lamentablemente a veces hay que exagerar para llamar la atención sí sí porque hay mucha gente que se está comportando bien hay muchas familias las que se están comportando bien muchas muchas más de las que se están comportando mal pero lo que estamos viendo en la calle es un desorden al comportamiento a nivel general y yo hablo de la pandemia pero ni se diga de el tráfico el tráfico el tránsito en este país hay dios mío aquí no se respeta señales de tránsito llámese semáforo aquí no se respeta que un viejito está cruzando cuando tú le quieres dar paso el de atrás se desespera y te toca bocina a veces se le monta y te dice dos o tres malas palabras no ves que tú le estás dando paso en envejeciente aquí no se respeta nada señores sigo exagerando porque me está llegando eso a la cabeza que usted está pensando que yo estoy exagerando yo estoy tocando temas aquí que yo entiendo debo tocarlo de esta manera para llamar la atención a ver si uno saca algo en estos medios de comunicación le saca provecho antes de uno morir si deja algo porque este programa ahora está en vivo y sale en vivo en youtube pero cuando ya yo no esté y me muera eso va a seguir ahí le va a servir a otro compórtese vamos a comportarnos diferente fíjate que dios hasta eso le cambia a uno cuando dios está en la vida de uno uno actúa diferente usted no se roba la luz roja en los semáforos usted actúa diferente usted se pone su mascarilla usted discreto usted es respetuoso usted una persona coherente una persona medida una persona capaz etcétera cuando dios está en la vida del ser humano entonces aunque ya esté tocando temas que parece ser no tiene que ver nada con la religión con dios si lo tiene formación humana vamos a dejarte al ver a un lado la formación religiosa esto es formación humana hace falta hablar de formación humana tercer punto el comportamiento a nivel general en nuestra población y entonces hablando de la pandemia para que este virus desaparezca comportémonos mejor comportémonos diferente porque nosotros queremos que el toque de queda sea eliminado nosotros queremos descansar esta bendita macarilla nosotros queremos ya descansar hasta de la manita limpia del alcohol que alguna gente ya no lo soporta bueno entonces para que eso suceda tenemos que aprender a poder comportarnos diferente el comportamiento a nivel general tercer punto volvemos en breve puedes seguir a eric ramirez en sus redes sociales instagram con hashtag ramirez rd twitter arroba eric ramirez rd dale a me gusta a su página de facebook punto com slash eric ramirez también suscríbete a su página web eric ramirez rd punto com y canal de youtube punto com slash eric ramirez escríbelas su email eric ramirez rd arroba gmail punto com o whatsapp 809 299 8338 muy bien aquí estamos reflexionando para muchos sería peleando porque así son en el segmento pasado yo no estoy peleando lo que pasa cuando una vez se dice cosas fuertes a gente que no le gusta entonces ayer me está peleando era y me está insultando y me está tocando los sentimientos no 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 esto más que nada mira ya yo lo reflexione para mí yo lo reflexione para mí y yo lo estoy diciendo para mí me estoy cubriendo porque si usted ve una molita y una molita es que yo estoy en mi lugar de trabajo como en tu lugar de trabajo la biblia y la virgen maría aquí si mi lugar de trabajo es un lugar donde donde yo quiero que habite dios donde yo quiero a dios entonces tengo la vida tengo la vida aquí estoy en mi lugar de trabajo yo trabajo aquí prácticamente yo estoy aquí bueno con mi uniforme de trabajo uno de ellos y me puse una chaqueta para verme mejor para todos ustedes bendito sea el señor el cuarto punto es la situación económica fíjate esto si es fuerte porque entonces la pandemia del kobe 19 ha sucumbido más lo que la economía a nivel nacional mundial pero ya lo para la república dominicana para nosotros los dominicanos esto está feo la situación económica ahora por fin gracias a dios le aumentaron un poquito yo digo le porque yo a veces quisiera ser empleado porque si hay trabajo me va bien porque soy el dueño pero si no hay trabajo no me va bien como quiera tengo que pagar tengo que pagar igualito aunque no tenga trabajo entonces las deudas están tengo que comprar material etcétera aunque no haya trabajo y a veces es mejor ser empleado porque aunque no haya nada de trabajo me pagarían entonces la situación económica está grave pero ha habido un aumento incremento en sueldo en estos últimos días que bueno de los empresarios pues también lo lleven a colación lleven a cabo lo realicen porque hace falta y lo que le han aumentado a los empleados privados en este caso no es que susana la el problema que hay en la canasta familiar la famosa canasta familiar porque la vida está muy cara usted va a un supermercado el que puede y lamentablemente usted en una bolsa tengo que hablar así también para otros paisanos para otros hermanos pero aquí se dice funda aquí se dice funda también a otra cosa cuando usted pelea con ustedes le centraron a fundazo el país dominicano mucho cosa y tiene muchas cosas entonces en la bolsa usted echa dos o tres cositas dos mil pesos dice la cajera en el supermercado entonces no es que el aumento salarial ha susanado lo que es el problema económico que ya venía arrastrando sobre todo el padre de familia la madre de familia porque la canasta familiar entonces está muy alta la comida está muy cara debe que se ha incrementado más la muerte por la pandemia es que lo que está consiguiendo la gente sólo se lo está comiendo y cuando le dicen que tiene que comprar esta inyección que cuesta siete mil pesos para que su mamá no se muera usted dice pero yo con siete mil pesos alguna compra de arroz por lo menos de habichuela y carne habichuela de frijoles allá mexicano acuérdense aquí habichuela ya de frijoles entonces la situación económica se agravó a nivel nacional y mundial ya venía con su secuela que yo no sé y aquí coincidimos muchos dominicanos yo no sé dónde que la economía dominicana crece porque a cada rato escuchamos en las redes sociales en la noticia en la televisión y la radio en la prensa la economía dominicana subió un 8 por ciento pero dónde porque no se ve entonces usted dice y dónde fue a los bolsillos de algunos empresarios perdón eh porque a mí me mira mucha gente pero yo no te hablo de nadie en particular que podría mencionar algún nombre no 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 porque que esté libre de culpa que lance piedra y yo no soy aquí el perfecto y usted el imperfecto no no lo que estoy diciendo es algo que sucede la economía a nivel nacional en el país republicana ahora mismo va a subir un 8% un 7% un 4% pero adónde si no se refleja afuera por eso mucha gente usted la oye en la calle decir tantas cosas que hace falta que el presidente porque cuando él estaba la fundita no faltaban usted sabe de quién yo está hablando tengo que mencionar nombre entonces como ya va con la fundita llegaba con la fundita entonces la gente se le quitaba un poquito el hambre por lo menos por un día ahora ni hay fundita ni hay buen sueldo todo está caro y que la economía subió entonces la economía pues lamentablemente ha acabado también con la vida de muchos seres queridos porque no han podido costear un tratamiento médico para que el cobi no se lleve a su familiar bueno yo mencioné y perdón porque es algo personal íntimo bueno no voy a decir pero mencioné a alguien hace un momento hace un en la sesión pasada que se le murió su hermana y un tanto la parte económica entiendo aunque había un historial como dije también al comienzo del programa un historial pasado de fuma porque también hay personas que han muerto porque duraron 30 años fumando otros tomando vida alcohólica entonces la parte económica ha afectado mucho mucho a la gente en esta pandemia porque ya ya vemos incluso que vuelvo y digo sacamos gente de la pobreza de la pobreza si yo estoy consciente de que el gobierno tiene incansablemente un trabajo muy grande para sacar mucha gente de la pobreza pero mientras saca gente de la pobreza otros salen de la pobreza pero para el cementerio porque la situación económica no le permite alimentarse adecuadamente no se mueren por nutrición da pena que nuestro país república dominicana 11 milloncitos de habitantes todavía muera alguien por alimentos eso sucede a la vuelta de la esquina salga vaya a los barrios porque a veces nos quedamos aquí en la periferia la ciudad pero vaya allá afuera allá a donde están esos viejitos están esos huérfanos ya están esas viudas muriendo por alimentos en nuestro país la situación económica que agarraba cada vez más que entristece al hombre que cada vez más se preocupa por llevar el sustento a la casa llámese alimento que no le puede faltar a nadie la medicina que no le puede faltar a nadie la educación que no le puede tres cosas tres pilares primordiales fuerte que está atravesando la humanidad el alimento la medicina y la educación entonces eso son tres derechos que nosotros tenemos derecho a tener a llevar la cercanía de eso a nuestros familiares y sin embargo cada vez más se aleja situación económica tratado en esta sesión la cuarta hoy quiero hablarte con eric ramírez para aquellos que apenas pueden sintonizar porque han llegado tal vez tarde de sus cosas estamos abordando algunos temas en particular de lo que tiene que ver con estos momentos actuales de la sociedad nacional e internacional a causa de la pandemia del cobi 19 ya hemos hablado un poquito de la pandemia en sí también de los famosos texteos y el comportamiento en la población a nivel general y hace poco entonces estoy hablando de lo que es la parte económica ninguno de estos temas tratado como un especialista sino como una persona reflexiva una persona pensante que escucha que mira y que puede entonces tratarlos de una manera sencilla repito llana con todos ustedes el quinto punto es entonces ya entramos en lo que nos compete a nivel de fe y es la parte espiritual y humana sus efectos positivos y también negativos que ha traído la pandemia del cobi 19 19 primero para no quedarnos con la idea negativa hablemos de eso de la parte negativa espiritualmente hablando que ha traído el cobi 19 a muchos se le ha pagado la fe a muchos se le ha pagado la esperanza fe esperanza caridad virtudes teologales fíjate caridad no amor sino caridad porque cuando no está la caridad significa que no está la gracia de dios la manifestación activa de dios no está activa no está presente valga la redundancia en nuestra vida entonces la fe ha desaparecido ha menguado ha disminuido ha disminuido en todo caso en muchos no me puedo incluir en muchas personas entonces la parte espiritual negativa que ha pasado como consecuencia del cobi 19 es precisamente que ha desaparecido a menguado un poquito lo que es la fe en lugar de crecer tengo menos relación con dios me he visto desesperado angustiado preocupado abatido he visto que el cobi me puede matar y en lugar de acudir al que yo entiendo depende mi vida y la vida de aquellos que no han partido sino también aquellos que ya se han ido que es dios entonces yo he roto la relación con dios he culpado a dios otra vez he culpado a dios de esta desgracia porque es una desgracia el cobi 19 y es culpado a dios entonces mi fe está tibia no voy a la iglesia ahora menos gente a la iglesia al principio sí porque yo decía la situación psicológica no te dejaba ni ir a la iglesia ya la iglesia están abiertas pero la gente se quedó con la práctica de no ir a la iglesia seguir escuchando la misa por la televisión y la radio muy bien lo aplaudo muy bien pero si usted no está enfermo incapacitado de ir al templo tiene que ir al templo entonces la gente en lugar de acercarse más a dios vuelve y dice voy a gozar mi vida y si me voy a morir me voy a venir a morir bueno viviendo la fe la parte espiritual la esperanza mucha gente ya perdió la esperanza porque se le murió su mamá se le murió su papá su abuelito su abuelita un hijo etcétera porque se te murió alguien que tú quería mucho que tú amaba mucho se te murió la esperanza ya no tengo deseo de seguir adelante ya no tengo ánimo de seguir adelante me da lo mismo gente que ya se resignó gente que ya dice hay hombre como quiera me voy a morir gente que dice hay para que comer para que luchar tanto mira que se murió fulano con el kobe mira que estaba joven mira entonces se fue la esperanza señores repito kobe 19 inventado por hombres y mujeres diabólicos satánicos enemigos de dios enemigos de la humanidad que también saben lo que ha traído como consecuencia el kobe 19 a le matamos alguna gente pero le matamos la fe le matamos la esperanza le matamos la caridad le matamos el amor le matamos y lo que quedamos vivos seguimos sobreviviendo el kobe 19 de diferentes maneras en diferentes vertientes se ha ido metiendo en la vida de nosotros y ahora todo diabólico está satánico totalmente tenemos que orar orar mucho hay que orar mucho pero lo peor es yo sé que esto es un ensayo es un ensayo el kobe 19 todavía nos espera cosas peores y usted dirá ayer y que eso sí cosas peores no se esperan ustedes verán a veces yo no lo vea pero ustedes verán que van a suceder cosas peores que el kobe 19 porque esto es un ensayo que dio resultado cuál fue el resultado me diré no tuvimos que que reunirnos para declarar la guerra a tal potencia extranjera a tal nación mira cómo acabamos con millones de gente sin ni siquiera movernos con el simple esparcir un virus acabamos con millones dio resultado mano a la obra ahora que vendrá que dio nos libre pero que vendrá hay señores esto es un ensayo entonces la parte espiritual la parte negativa espiritualmente hablando es esa más que nada la fe ha disminuido la esperanza ya no está y ni se diga la caridad ni se diga la caridad porque hay libre albedrío y estamos pecando y estamos pecando y estamos pecando y cuando estamos pecando mortalmente hablando no venía mortalmente hablando no está la caridad porque donde está el pecado mortal no está la gracia de dios como no está la gracia de dios no está la caridad tema teologa el tema profundo de teología y no va a tener controversia ahora y en tema de desarrollo porque ese no es el tema pero los que son entendidos en la materia saben de lo que estoy hablando cuando hablo de la caridad entonces la parte positiva espiritualmente hablando del kobe 19 es que quienes creían verdaderamente en dios quienes hemos tenido un verdadero encuentro con dios quienes realmente al principio de esta pandemia nos desesperamos y cometimos errores estupideces barbarie que aún estamos pagando las consecuencias porque nos equivocamos humanamente cuando hemos reconocido ahora en oración que le faltaba a nuestros seres queridos que no hay manera de reparar el daño que hicimos que no hay forma de ninguna manera de poder nosotros enmendar la culpa que sentimos por lo que la pandemia ocasionó y como trajo presión en mi vida pues lamentablemente yo expresé fuera lo que tenía dentro durante años durante décadas entonces sí eso sí me pudo haber dañado pero todo lo contrario casi dos años después de la pandemia del kobe 19 en lugar de alejarme de dios yo que tuve un encuentro personal auténtico con dios y que realmente yo me he enamorado de él entonces si mi relación es más madura mi relación es más auténtica mi relación se ha fortalecido con dios ahora voy más a la iglesia ahora rezo más yo no estoy hablando de mí hablando de usted es la parte positiva del kobe 19 ahora rezo más ahora medito más ahora contemplo más la presencia de dios ahora soy más permisivo a la manifestación de la voluntad de dios en mi vida ahora percibo más la manifestación del mismo espíritu santo en mi vida ahora soy más devoto ahora soy más creyente ahora tengo más fe que antes ahora puedo ver al otro como un verdadero hijo de dios una hija de dios ahora soy más prójimo de aquel que me necesita sí porque el kobe 19 ha hecho de mí un hombre nuevo una mujer nueva es la parte positiva porque ahora le creo más a dios porque he visto a dios no solo no permitir que me diera el kobe no permitir que le diera el kobe a alguien y yo quiero sino que también dios me dio las fuerzas para poder darle el último adiós a mi ser querido dentro de la pandemia porque aunque no le pude ver porque mi ser querido se murió en el hospital o en la clínica tuve la fuerza de poder decirle adiós y decirle te quiero vete con dios y descansa en paz dios ha estado conmigo es la parte positiva y como dios ha estado conmigo yo estoy es reconocido su poder su dominio su autoridad su señoría en mi vida y he entendido ahora más que nunca que todo lo puedo en aquel que me fortalece bendito sea el nombre del señor soy de los que cree que en esta pandemia mucho estábamos tumbando en el sueño nos hemos levantado hemos tenido situaciones que nos han provocado lágrimas dolor y sufrimiento sin embargo ahora seguimos como el aves fénix me gusta mucho esa expresión esa frase como el aves fénix que que hace el aves fénix que mientras más cae más se levanta bendito sea el nombre del señor o como dice san pablo olvidándonos de también esas frases populares no san pablo cuando soy débil entonces en cristo jesús es cuando soy fuerte bendito sea el señor pablo también escribe pues te basta la gracia de dios y tenemos la gracia de dios tenemos la fuerza de dios tenemos el poder de dios y pase lo que pase porque usted dirá a él y si me muero a pero te vas con dios porque tú tienes a dios y porque yo tengo a dios entonces si es la parte positiva que ahora reconozco más a dios en mi vida que ahora hablo más de dios pero no sólo de labios sino de gestos de testimonio me quedaba un poquito más de tiempo con este quinto tema pues es para decir que realmente es la parte interesante que no todo ha sido para mal porque han creído que van a acabar no sólo con la vida de muchos sino con la fe en dios de muchos no si tenemos una relación auténtica con dios esto ha sido para aumentar esa relación con dios hemos sentido el abrazo de dios hemos sentido la mano de dios hemos sentido el consuelo de dios hemos sentido la alegría y el gozo que da dios hemos sentido el nuevo respirar de dios hemos sentido el nuevo levantarse en dios hemos sentido a dios más que nunca y por eso es que entonces si podemos decir la parte positiva espiritualmente hablando del kobe 19 es que ahora yo le creo más a dios como dice el dúo de la victoria elvis y salvatore volvemos en breve puedes seguir a eric ramírez en sus redes sociales instagram con hashtag ramírez rd twitter arroba eric ramírez rd dale a me gusta a su página de facebook punto com slash eric ramírez también suscríbete a su página web eric ramírez rd punto com y canal de youtube punto com slash eric ramírez escríbelas su email eric ramírez rd arroba gmail punto com o whatsapp 809 299 8338 muy bien hermanos y hermanas tocando algunos temas algunos sí de esas cosas que que podemos bien seguir reflexionando durante toda la semana toda la semana podemos seguir reflexionando estos temas estos títulos que yo he escrito aquí para compartir con todos ustedes ya el sexto tema de hecho que son seis será entonces para resumir resumir y en este resumir entonces ya despedirme la pandemia los testeos el comportamiento de la población a nivel general la situación económica la parte espiritual y negativa positiva y negativa en lo que es la humanidad hoy en día y ahora pues como un sexto punto y para terminar hacer un momentito breve de oración por ustedes quiero decir qué la situación de la vacuna ha generado mucha controversia me la pongo no me la pongo es obligado es no es obligado es un chip no es un chip son tantas las cosas que se han dicho buenas y malas de la vacuna que ya la gente no sabe ni qué hacer yo sí entiendo voy a dar mi opinión personal yo sí entiendo que se debió y se debe y se deberá darle la libertad a la persona de que elija vacunarse o no usted dirá eric yo no estoy de acuerdo contigo porque entonces cuando viene a ver nadie se la va a querer poner y este virus no va a desaparecer mi opinión personal es que la vacuna que ha salido muy rápido en un momento de desesperación o tal vez buscando una solución rápida al kobe 19 pues inventa una vacuna bueno yo no sé si la vacuna funciona o no pero si veo percibo y siento que la vacuna quienes se la han puesto han sido experimentos con ellos porque porque se habló de una primera vacuna no dio resultado bueno ponte la segunda dosis de tal marca de la china de la americana y una de resultados y la otra no y viceversa pero no se pudo ponte una tercera dosis señora eso nos da a entender otra cosa que hay gente que está siendo experimentada bueno es que yo no yo quiero decir muchas cosas con ese tema pero puedo buscar un problema muy grave yo puedo buscar un problema muy grande si yo digo lo que yo pienso acerca de la vacuna pero no es que yo considero que es un chino lo que sí yo entiendo hablando de eso es que es una preparación un acomodamiento a lo que viene pronto o lejos y que es eso eres a esto es un ensayo de que un día tú no va a poder ni comprar porque bíblico palabra de dios mire palabra de dios llegará el tiempo que tú no puede comprar ni vender que no puede viajar etcétera etcétera y muchas etcétera más y esto es un ensayo que si no te la ponen no puede entrar al banco si no te ponen la vacuna no puede ir al supermercado si no te ponen la vacuna no puede viajar esto es un ensayo es un ensayo nos están ensayando mira entonces mira la gente ya aquellos poderosos los poderosos los satánicos los diabólicos los que no quieren saber de dios lo que no quieren saber de usted ni de mí lo que se creen dueño de la humanidad lo que quieren limpiar la humanidad matando a mucha gente con guerra diferente se están dando cuenta ahí mira funcionó la gente cogió miedo hay que si no me la pongo no puedo entonces los gobiernos fueron partícipe colaboradores de estos de la nueva era de etcétera etcétera que han venido entonces a ensayar que si no te pone la vacuna que si no muestra tu tarjeta de que te vacunaste que si no te hace la prueba no te puede montar en un avión para los que viajan para los que viajamos yo creo que no viajo más creo yo en fin pero también se habló de que no va a poder entrar al banco y que es eso el anticristo el anticristo a mí no me gusta hablar de eso yo creo que yo nunca he predicado de eso yo hablo del amor de dios del pecado como tal pero yo no hablo de eso y voy a seguir abordándolo tal vez tal vez si el espíritu santo quiere lo hago pero eso es buscar un problema porque yo lo que soy un sencillo laico entonces dentro de la jerarquía cuando yo me busco un problema por decir algunas cosas personalmente a modo título personal me busco un problema y entonces un problema dentro de la iglesia yo no quiero problemas dentro de la iglesia pero hay cosas que yo veo que están funcionando y que no están funcionando yo no me quiero poner la vacuna nadie me tiene que obligar ahora yo me cuido yo no me expongo yo no salgo y si salgo me pongo mi mascarilla y no bueno yo nunca he salido ahora hablo personal yo nunca he salido yo no soy gente está en la calle yo no soy gente está en la calle no me gusta me han llamado privón orgulloso altanero prepotente porque yo no ando con nadie yo siempre ando solo ni con música yo ando con radio apagado en estos días viajé en el país internamente cuatro cuatro horas y media cinco horas sin música sin nada para reflexionar para qué sé yo bueno yo soy así yo me cuido pero bueno esto es un ensayo de muchas cosas que vienen por ahí y que lamentablemente este ensayo está funcionando está funcionando siga para adelante haga lo que usted considere pero no lo que el otro quiera que usted haga y al final cree en dios cree en dios que con vacuna y sin vacuna olvides que si le toca le toca bendito sea dios padre de todos y de todos te alabamos te bendecimos y te doy gracias personalmente por cada una de las cosas y maravillas que tú haces en mi vida y que ahora pone en mi boca para mis hermanos y audiencia de hoy quiero hablar bendícenos señor guárdanos y escóndanos en tu corazón acércano cada vez más a ti no permita que nos apartemos de ti que si vamos a tener temor sea de ofenderte no temor y miedo a nada ni a nadie porque tú estás con nosotros ayúdanos con tu espíritu santo hacer cada día más mejor creyente y mejor humano tú que eres dios y reina por los siglos de los siglos amén gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de hoy quiero hablarte este espacio llegó a ustedes gracias a de la rosa instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 809 276 1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809 583 0028 almacén peña peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 79 24 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809 573 7999 delivery disponible gratis a y e porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis y libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809 242 4142 y 809 241 4142 casabe gourmet san jose el casabe pega con to tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina nuñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809 570 7817 y 809 970 5201 y y y y y y y y